Queridas maestras y maestros del Perú, hoy me dirijo a ustedes con el corazón lleno de gratitud y admiración en un día tan especial como el Día del Maestro. Este es un momento para reconocer y celebrar el esfuerzo que ustedes, nuestros docentes, entregan día a día para formar a las futuras generaciones del Perú. El rol del maestro es fundamental en nuestra sociedad. Como decía el gran filósofo y educador Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y ustedes, queridos maestros, son los verdaderos agentes de cambio. En estos tiempos su trabajo se ha vuelto aún más crucial por la patria. Hoy reconozco a aquellos que ejercen esta profesión con dignidad y nobleza, constituyéndose en referentes de sus aulas, de sus comunidades y de nuestro pueblo, protegiendo siempre a nuestros niños y niñas. Como ministro de Educación, reconozco que aún hay mucho por hacer. La educación en el Perú debe ser una prioridad nacional. Y mi compromiso es luchar por mejorar las condiciones, hasta que cada maestra y maestro de nuestro país sienta el apoyo y el reconocimiento que merecen. Porque ustedes, nuestros verdaderos maestros, son nuestros maestros de corazón. Nuestro compromiso con ustedes en mi gestión es primordial. En el último año, desde el Ministerio hemos realizado significativas acciones para su beneficio. Se han incrementado en un 29% las remuneraciones y se han creado miles de nuevas plazas docentes y de auxiliares. Por primera vez, el Ministerio de Educación ha garantizado el cierre de brecha al 100% de las plazas docentes a nivel nacional. Estas acciones se han complementado con una formación continua a más de 200.000 docentes, asegurando el fortalecimiento de sus competencias profesionales. Estos programas son esenciales para que nuestros maestros sigan innovando sus habilidades de enseñanza. Por ello, continuaremos trabajando constantemente en sus capacitaciones, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de nuestros maestros de corazón. A todos los docentes los llamo a redoblar esfuerzos para educar en la acción, en la esperanza y en el amor a la patria. Muchas felicidades. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.